¡Qué emoción, Fernando! Los tres puntos para ascender a la siguiente división. Y nos metemos ya con el partido. Arranca el compromiso. Y esperemos, Fernando, que este sea el comienzo de un gran partido. Mendoza. Aquí puede haber una oportunidad. No puede controlar el balón. Y así de rápido todos terminan en nada. Detienen la posibilidad de ataje. ¡Viene! ¡Le pega y le pega bien! ¡La pelota se escapa! Que venía rebotando, ¿no? Sí, le pegó justo cuando la pelota subía. Es una gran intercepción de pelota. Se ha jugado mucho en la entrada. El balón sale disparado. ¡Entra en zona de peligro! Esa pelota que regresa el arquero. Ha conseguido muy bien ese balón. Brillante lo del técnico. Que vayan a presionar. A eso los invita. Y por eso están jugando en casa. Y creo que no es mala la idea. Mendoza. Mendoza. Atracción para buscar al más lejano. Lo que quieren es un espacio. ¡Ibrahimovic! Entra el jugador y quizá tenga una. ¡Y así le pega la pelota! Ley de la ventaja. El árbitro dice que sigue el juego. ¡Qué bien aplica la ley de la ventaja! Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Detienen bien esa posibilidad de ataque. Ya perdí la cuenta de los toques. Justo pierden la pelota cuando ya habían encadenado una buena cantidad de pases. Y Bbrahimovic. Ha llegado muy bien al juego del contrario. La pelota sigue suelta. Ahí va el equipo local a presionar. Mario es brillante cuando funciona, pero cuando no quedas expuesto. A veces quedas expuesto, pero yo creo que la idea del técnico es jugar más en el campo del equipo visitante. Esa pelota que pasa por el arquero para que arranque la jugada de nuevo. Quizá por acá encuentre la oportunidad. No pudo liberarse de la marca y la pelota se le escapa. Y Bbrahimovic. Ha sido buena la entrada, pero no se quede con la pelota. Están moviendo la pelota con una elegancia. No consigue robar el balón y será lateral. Burke. Esa pelota que va por la banda. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Tocan y la mueven. Creo que nos adelantamos. Los contrarios ahora se llevan el balón. Mendoza. Hay falta, pero la deja seguir. Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser. Se acerca zona de ataque. Bienvenida, sí, a la recuperación de la pelota. Siga jugando, dice el árbitro. Han sido pacientes y juegan, y juegan, y juegan. Esperando un espacio. Lo dejaron sin pelota, sin ganas, sin vergüenza. Ibrahimovic. Se enredaron los del fondo. Interceptado, justo a tiempo. Buen anticipo, ha recuperado la pelota. Aplica la ley de la ventaja. Ibrahimovic. ¡Epa! Este es buena. Esa pelota que no llega a cruzar. Le están sumando dos minutos de agregado. Se ha equivocado en el traslado. ¿Hela? ¿Qué te ha parecido hasta ahora, Mario? Muy aburrido el primer tiempo, y estos equipos tienen que dar más en el segundo. Mendoza. Se acerca y crea peligro. Ha logrado interceptar muy bien la pelota. ¡Viva! ¡Viva! El árbitro que lo mira le dice, sí, fue falta. Tiro libre. ¿Qué le va a hacer? Entra el jugador y quizá tenga una. No hay que adelantarlo, a lo contrario, ahora se queda con la pelota. Devolviendo la pelota a Suarquiro. Brillante lo del técnico, que vayan a presionar, a eso los invita. Y por eso están jugando en casa, y creo que no es mala la idea. Lleva la pelota a zona de peligro. Ahí va la pelota elevada como para buscar que uno acompañe en el aire. Y la pelota amarito le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Lo han parado en seco. Entra el zona de peligro. Con esto se adelantan. Viene el arquero en esa. No se pueden equivocar los arqueros, porque si no la pagan. No es pobre técnica, es que no tienen técnica. Le queda todavía media hora al compromiso. Quizá por acá encuentre la oportunidad. No hay quien detenga este equipo. Se colocan ya en puestos de ascenso matemático. Y le quedan tres fechas nada más. Como era de esperarse Mario, lo convierten después de haber hecho mucho para merecerlo. Sí, es el gran mérito que tiene este equipo de haber probado de todo, en todo momento. Y al final lo consiguieron. Aquí puede haber una oportunidad. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Qué bien cómo la mueven. Cómo tocan la peluche. Va con el zapatazo. Cómo tocan la pelota. Cómo tocan la pelota. Cómo tocan la pelota. Es un bombazo. Vaya manera de complicarse la existencia. El rival ya venía avisado. El equipo parecía nervioso ante la trascendencia del partido. Con el resultado no logran el ascenso. Y la pizarra por ahora uno a uno. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Y ahí le pega la pelota. Vaya calcetinoso que le tiraron. El arquero se ha quedado con ella. Qué concentración tiene este arquero hoy en día. Ahí va el equipo local a presionar. Mario es brillante cuando funciona, pero cuando no quedas expuesto. A veces quedas expuesto, pero yo creo que la idea del técnico es jugar más en el campo. Del equipo visitante. Va el disparo. Y así le pega la pelota. ¡Gol! Y siguen cayendo. Llega para ponerse adelante en el marcador. Gran jugada colectiva que termina en un golazo, Marito. Brillante tiro de esquina desde el costado derecho. Señoras y señores, espectacular. Así están las cosas, señoras y señores. 2 a 1. Ha perdido la pelota. Es el día de los albañiles. Buena pared. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de tuque y tuque. Work. Epa, este es buena. Creo que nos apuramos a hablar los contrarios. Ahora detienen esta posibilidad de ataque. Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. Y nos estamos metiendo los últimos 15 minutos de partido. Perdieron el balón. Ahora tendrán que ir a buscarlo. Mendoza. Marito es impresionante. Verdad, esperábamos un partido distinto al que estamos viendo. Era una goleada en el papel y termina siendo un partido parejo. Es lo que pasa siempre, lo que uno piensa antes del partido y lo que pasa durante el partido. La verdad, están jugando los dos muy bien. Si este equipo logra conservar el resultado, se habrá ganado el ascenso a falta de un último partido. Se acerca y crea peligro. Le faltó muchísimo para hacer daño. Epa, saca lujos con el taco. Momento de dramatismo en el partido y en el público se puede reflejar. Ahora puede llegar ese gol que este equipo tanto ha buscado. Bueno, sí, lo está buscando y creo que es una gran oportunidad como para que los hinchas vuelvan a creer en el equipo. Pasan muy bien la pelota. Han detenido el ataque. El árbitro marca la falta. ¿Hará algo más? No puede controlar el balón. Y después de la entrada, la pelota lateral. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. ¡Buen disparo! Se viene el córner y con un gol acá prácticamente terminamos el partido. ¡Abrat! ¡Smith! Acá los nervios no han traicionado a Mario. Falla algo que estaba muy cerca de ser gol. Esto es más que un fiajo. Esto es una vergüenza porque realmente no se puede fallar eso. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y es que... El árbitro que indica que el partido ha terminado 2 a 1. ¡Estoy abatiando a uno al final! ¡Ando os voy a hacer un parужino! ¡Pues nacional! ¡Ajlí! ¡Bus sitio!